376 espérense que llegue Michelle Rosas ella mete arriba de mil si hasta que desaparezca la huella digital no Michelle Reyes mete mil cien mil infracción alguien más por ahí también mete de a mil amigos son las doce de la noche con cinco minutos vamos a interrumpir la programación vamos a proceder a hacer nuestra oración que les parece vamos a dedicar unos minutos saludos Charlie Valens buenas noches vamos a dedicar unos minutos Olga Castro saludos saludos vamos a dedicar unos minutos para la oración por ahí nos estaba pidiendo alguien espíritus de Dios con mucho cariño vamos a escuchar espíritus de Dios y vamos a hacer nuestra oración así que de favor mándeme sus peticiones mándeme sus oraciones iniciamos en estos momentos gracias 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 Gracias.